Ya quedéis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Morgon Multiplayer Estamos cerca de las ruinas taédricas Las que nos quedamos en el capítulo anterior Ahí Por cierto, ¿cuánta armadura tienes tú? 49 Joder No, 18 Va adentro, ¿no? Es posible que lleve una espada de Eva, ¿no? Me estoy reflejando los hechizos aquí como si nada ¡Puedo entrar! ¡Demonido, ojote! Ahí ¿Por qué cada vez que me encuentro con uno de esos me mata? No lo sé He bajado hacha, encantada Pulido de mercantil ¡Venga! Me han dejado Nisis No es tan lejos Hombre, teniendo en cuenta que habíamos viajado a pull Viajo otra vez a pull Me voy ¿Cuánto es el de Strider? Creo que en Nisis no había Sí, sí, sí hay ¿En Nisis hay gremio de mapos? Ni puta idea Lo que yo me estoy dando cuenta es que en la sala esta que hemos entrado no se puede bajar Igual hay otra entrada Templo de un nerd A lo mejor en el templo de un nerd puedo tener mechizos Sí quiero crearme un hechizo en condiciones Es cierto que destrucción sí, lo tengo muy alto pero joder No hay manera de darle utilidad Vale, y no puedo, no hace falta que sea el templo así que vamos No hace 93 Daño eléctrico ¿Qué pasa? No, un Dremora por aquí caminando como osinado Fuego Daño de hielo 20 37% de probabilidad de hechizo Pero 48 de mana, no me cuesta mucho No hay fechas de Hedrica El Dremora este ¡Aja! Ya ha sido Otro Dremora Vale, voy a llamar igual Y he controlado tu entrada Vale Ahora sí Está como que vigilada por un Otro nace de hielo Uno de magia Otro nace el cual ya ha fijado a su vista en mí Bueno, que chistos tiras para comprar Indición del Malexia Salazar salud Sobrecarga orientar los muertos Intervención del Amsibi Voy a coger Con las Dremoras que hay aquí Ya puede ser buena la recompensa de este sitio Cámonos la puta Vale Vale Voy para allá Qué paliza la tronada Pobrecillo Vale, sí que queda abajo Ya estoy yendo para allá Ya estoy yendo para allá Hay un cojón de niebla Hay Viaje Cool Y ahora desde Cool Para arriba Druskasti Hemos pasado otras ruinas Que no Que no les hemos prestado atención Estaban Druskasti Es posible que pueda también hacerme un hechizo Aunque no sé cómo funcionará De hacerme daño Y de curarme a la vez A ver si subo restauración y destrucción Al mismo tiempo Hombre, los hechizos supone que van Ya, van por la escuela Pero... Por eso digo que no sé si funcionará bien A ver si funciona A ver si funciona, pues... ¿De qué nivel estás tú, por cierto? 21 Hace que un nivel También le coge más entrenamientos Vale, son unas ruinas enanas Lo que nos hemos saltado Te entiendo Pero las ruinas enanas es cierto Que se saca un montón de pasta O sea, las monedas Dwemer Y... Las piezas Dwemer que hay O sea, la verdad es que fuera de eso Te veo Yo también ¿Qué estoy haciendo de... de... de Magician queso? Entonces por la entrada principal esta no se puede, ¿no? No No, es por aquí Tengo... de caída lenta, ¿verdad? Si, tengo caída lenta Con caída lenta me quito vida al cambio No lo sé Ya te perdí Si Joder, toda la... la aniquilación Y ahora llevas a por mí Por ahí ya no veo la mierda Aquí Por cierto Mira lo que tengo también ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo puedo invocar Voy a hacer lo mismo Ahora sí tengo un buen hechizo de destrucción ¡Hijos de puta! Ya has estado aquí dentro, ¿verdad? No Estamos que se hacen TP Mira, te he dado a ti No, no es un TP Lagazo No Me estoy dando cuenta ¡Joder! ¿Me ha matado? Sí Me ha dado un hechizo y... Me ha volado todo al oído Vale, me he cargado a uno Me ha bajado H restauración Genia No, no estoy en Isis Estoy en Margan Vale, me han por a los dos 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 Oh, efecto constante Oh, chachi Fortalecer habilidad de ilusión 5 puntos Para mí Para mí A la de cristal Vale Y ya está ¿Y tú? Daño de fuego Y un arma global Vale Pues al parecer, eran algunos que estaban saqueando esto antes que nosotros Hay muchas cosas, eh Coño, una gema... De alma común con espíritu de atronar este fuego Obviamente, obviamente, voy a esperarte Porque está en el plato Estoy llegando ya Estoy hablando de las ruinas con levitar Cuidado el piso de arriba Cuidado el piso de arriba No, no hay nada Piso de arriba Y no hay nada más hacia arriba Lo más interesante es la gema de alma, eh O sea, no... No hay nada más Pues nada, repárate Unir Ahora Hasta donde se me acabará De ahí Unir No hay nada más No hay nada más De ahí Que no hay nada más ¿Por mí? Por mí no ¿Por qué hay lag? ¿Por qué hay lag? voy a salir y entrar dame la gema de alma aquí vale, ya estamos por aquí ya me he dicho el lajadíos este no es más objeto bugger sin inventario de hecho he tenido que tirar todo lo que le reparé en los capítulos anteriores no sé por qué está pasando esto, pero bueno mientras ignoremos el bug si ha llegado un punto en el que es un poco incómodo, lo comentaré cuando pueda, por el discord del test 3MP a ver qué dicen porque desde luego es un poco problemático dirección para allá un segundito un demonio hechizo ahí es el nocturno vamos a poner mucho ahora mismo adentro eh, ¿dónde estás? eh, sigue para adelante ¿para adelante dónde? vale, ya te veo ay, 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 ay eso es un coso raro me querrá empatar vale, esto es campaña principal esto es uno de los campamentos que de... viene al nerebarine si no recuerdo mal a veces he ido yo más rápido aunque le has pegado un golpe o sea, yo cuando le has pegado el golpe ya le habías embarrado de vida vale ahora, ¿para dónde? un poquillo un poquillo más y no tocan a dos nadarás tú por favor yo es que paso busca el amuleto por favor es que tengo el hechizo muy cerca de hecho es que tengo el hechizo muy cerca de hecho vale vale ahora bueno, es más muy pego creo que por ahí nada realmente ya da igual tampoco había que nadar mucho pero bueno no sé no lo hemos terminado vas para arriba no, ya la veo la isla más alta de todas ¿verdad? no estaba en el camino una cosa lo de la de la luna creciente era para la derecha no era para arriba ¿verdad? sí para la derecha sí ¿ya quieres buscarla? hombre ese es razonable no se perdió muy fuerte bueno, el caso es que hay que llegar a la isla más arriba y más a la izquierda de todas ¿verdad? no es la que está a mitad camino de de la isla que está más arriba te veo hola bueno no te veo desgastas ¿só yo? o es una ruinada de edrica? ¿só lo que canos la de la edrica? ¿sóo eso lo hará para arriba? Mira la forma de esa estatua, a la que te comprendas. Esto tiene toda la pinta de ser una rueda de Erika, pero vamos. Lo que hay solo es que abajo es asesino. Que abajo es que hacen magia. ¿Buñedas? ¿Qué? ¡Ah! Lo veo, vendrémoslas. ¡Nio! No. No me ha quitado mucha vida, pero... A mí sí, a mí me ha reventado. Tiene respeto de impresión. Era una invagación, ¿eh? No, era un remorador. Aquí hay una entrada. Asurdirapal. Asurdirapal. Joder. Son muy más raros, coño. Una espada corta duemer. No, todo el de maestro. Ey, puerta. Primero. Primero. ¿Dónde vas a ir tú? Lo vas a ver casi. Obviamente la crema no te la vas a cambiar. Me ha ido. Cofre, cofre, cefre, cofre, cofre. Cofre, 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 cofre. ¿El agravo de esta mujer cuál era? ¿La orca? ¿El cofre está cerrado? Si El casco... Orco abierto y una hombrera ¿Hombrera orca abierta? ¡Ay! Hombrera orca secas Me adoro punzar el estómago Este modo está debajo del brazo, o sea... Una puerta Creo que tenemos que ir por allí Porque da al mismo sitio que la otra ¿Por qué le ha saltado a la cabeza? ¿Qué? En mi pantalla le ha saltado a la cabeza Hasta que se ha caído al suelo le ha saltado encima Ahí abajo está la estatua Ya te iba a rear, eh Bueno... Bueno... ¡Coño! Igual he muerto... De un hechizo... Solo uno... ¿Ya has muerto? Sí, sí, sí... De un solo hechizo... Y otra vez estoy en Isis ¿Por qué me traes a Isis? A mí han venido puñetazos No me extraña... No me extraña... Se ha debido de quedar sin magia después de los dos hechizos que me ha tirado en la cara, ¿sabes? No... Se está curando... Se está curando un cojón... Sí, sí, sí... O sea... Madre mía... Me está reventando puñetazos... Me está reventando puñetazos... Pfff... ¡Qué nivel está esa tía! A las muertas... ¡Coño! ¡Gob, glad, golov! Bueno... Yo voy a cortar un momento para ir para allá porque si no... Tengo para rato... Ah... Vale... Pues ya estoy aquí... Ya he vuelvido... Y al parecer... Es una... Hermitada Erika... Y que tenemos misión... Este hombre habla... Es Malacat... Bueno... Hablaba... No sé si es buena idea llevártelas... Estas con... Atornado de tormenta... Me toques a mí... Nota mental... Trampa de alma... Siempre se me olvida... Madre mía... Bueno... Entro en el santuario de Malacas y convoqué al Daedra... Me habló de un casco de gran poder... Que una vez perteneció al héroe élfico... Orein Garradeoso... En realidad... Si bien no fue un héroe... En realidad... Si bien no fue un héroe... Las hazañas atribuidas a él... Fueron en realidad realizadas por un orco... Karaj Grokar... Si logro encontrar al último del linaje de la familia de Dorein... Y matarle... Mi gratificación será el casco... ¿No te suena? Orein Garradeoso... ¿Cómo? Grêmio de Magos de Olivia... El casco de Orein Bearclaw... Oh... Ya te acuerdas... ¿Verdad? Demasiado tiempo tío... Bueno pues nada... Sigamos por el camino... No te has dado cuenta de que hay un cofre detrás... Cierto... No... Ah... Eh... Impresionante... Lo he visto... Porque como tenía trampas puestas esperando a ti... Y ya se me ha ido largo... Si yo no puedo quitar las trampas... Pero te las comes tú... Qué maldad que se las coma... ¿Eh? Qué maldad que se las coma... Si de hecho aguantarla la vas a aguantar tú mejor que yo... Por eso... También... ¿Y qué tenía la amiga? Eh... Un libro que... Un libro que sí te ha cortado... Un libro que da armadura pesada... Dame... No lo voy a usar pero... Un punto... Ahí está... Hala... Ahí... ¿Qué? ¿Te he dado? Si... En mi pantalla no he salido... He ido a la ruinada de Aedricas allí... ¿Vamos? De hecho hay dos... Ruinas de Aedricas... Hay una que a lo mejor es la que tenemos que ir... Ah... Que tenemos que ir a la ruinada de Aedricas... Supongo... No lo sé... ¿Cómo se llama el sitio? Ahí estás... Vaas... ¿Cómo se llama el sitio? Vaas... ¿Vas a dónde? ¿A Vaas? ¿Qué se llama el sitio? Vaas... ¿A dónde vaas? Pues a Vaas... Vale... De primera ya me voy a dejar puesto el hechizo de... Trampa de alma... Eta... Es ultra... Porque si no se me va a olvidar... Espera, 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 espera... Uh... Vale... A por él... No sé, pero... Es que... ¿Eso es el casco... ¿Eladrico? Sí... Uf... Que me ha dado... Ño... Va por ti... ¿Por qué? ¿Por qué te odian? ¿Por qué te odian? Porque me estoy cargando su señor... Me quitan muchísimo, tío... Los putos hechizos... Vale... Se ha quedado sin mana... Lanzado hechizos... ¿Quieres vivo? ¿Eh? ¿Quieres vivo, no? Sí... No vale... Que era... Era mi Dremor... ¡Hala! He atrapado un alma... Genial... Dremorador de la inspiración... Yo me he cago a la puta, ¿vale? Casi me suicido... Nota mental... No lanzar lechizos a ese hombre... ¡Verganza! Ya, he atrapado un alma... Coño, ya... Estoy polla ese... No da nada el Dremorador de la inspiración... Lo que sé... Es que tengo dos gemas de alma... Ahí está... Las dos en grande... 65.000, ¿vale? La gema de alma del... Lord de la inspiración... Y 40.000 era del Dremorador... Madre mía... Yo creo que eso no lo... Ender nunca, lo sabes, ¿verdad? No, no... Eso le había dado uso, ¿sabes? Es que esa gema la había dado uso... ¿Qué dice esta gente? No puedo creer... Haber visto... Un alto elfo con una tonda... Toda suntuosa alguna vez... Me encanta... Breering es un bárbaro en la misión de Skyrim en el Bonheert... Es notablemente educado y bien hablado para ser un bárbaro... Pues sabe las cosas que un bárbaro lo debe saber... Pero... ¿No dicen nada más? No... Será parte de alguna misión, supongo... Bueno... Lo que no encuentro es una entrada... Lo que estoy buscando es... Hechizo... De esa otra... Ah... No hay entradas... A ver... Pues nada... Vamos a ver... Vale... Ya veo la entrada... Que por cierto... ¿Te has dado cuenta que estamos en medio del mar? ¿Eh? Estamos en medio del mar... Oh... Mira el mapa... Pero es la última persona... ¿Por qué? No me lo puedo capturar, pero... A intentarlo... Gema de alma de persona... Eso no es con las gemas de alma negra... Supongo... Pero como en este no sé si hay gemas de alma negra... Pues... No sé... Trabamos... 65.000... O sea... La cantidad de cargas que tiene que tener este... Esta... Cosa... Uh... Esa espada es muy buena... El libro de restauración... Lo he perdido... Lo tengo yo... Está muerto... La espada es muy buena... Eh... Pero el daño de hielo... Imaginad... Estoy... Prefiero a la de derecha ahora mismo... El problema es que es corta... ¿Corta? Sí... Uy... Que perfecta... Si... por lo menos no lo he leído lo he leído lo he leído a los dos es Seogras, tío es la ermita de Seogras no, si, su estatua está abajo es que sigue viva gracias ya no no mirar humano vive ese bastión es único diría yo, vamos vale 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 me metas carga te he dado a ti jaja y este hombre iba con un palo de paralizar ya solamente por tener paralizar es bueno que luego haga una mierda de daño pero el hecho de paralizar puto Seogras pero no es su ermita no vale ahora si me han metido paso pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y esto que que dieron restauración el punto que voy a andar de restauración a la puta genial venga letismo ilusión restauración armadura ligera dolor y todavía tengo aquí tengo fuerza en cero o sea me ha buggeado la fuerza muy fuerte voy a revolvear eso tú has muerto y yo sobreviví yo resisto la magia pero lo asqueroso ya estamos por aquí es que aún así incluso resiste la magia ha sido este no? si es que incluso resisten la magia me cago en la puta lo que me quiten con lo es que hay algunos hechizos que encima no lo pueden ni lanzar pero claro ellos no fallan a lanzar hechizos me cago en la puta y el ébano el ébano le puede no si para el ébano tenemos que hacer las misiones de la compañía de el este vale cuando quieras estoy robando cosas así que ah espero que soque ahí está ahí está espérate 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 no lo mates 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 a todo lado donde estás ahí está ya puede matarlo ahí está ya puede matarlo ahí está ya puede matarlo no no has olvidado su alma es raro necesitarás necesitarás una gema de alma más grande si tengo la alma al reloque arma han desaparecido las gemas de alma genial pero cuando te digo las gemas de alma las 5 gemas de alma grandes que tenía de por sí han ido a la puta si en los que daba que bien nada pienso conseguirlas eh pienso volver a conseguirlas voy a volver a las ruinas a coger el código del otro del tremola ese que me han matado del lord de la inspiración me pondrá las gemas y lo volveré a matar bueno te volveré a obligar a matarlo no de hecho ha sido en esta rovina fuerte no no ha sido en esta o si ha sido en esta si ha sido aquí ahí está resu-re vale ya tenemos a esta allí me estaba poniendo las gemas y tal y para no perder demasiado tiempo grabando la había cortado no estoy perdiendo vida no sé por qué por él es como si me estuviese pegando pero yo no lo veo ¿sabes? es por el aura que tiene ese aura que tiene que ves alrededor es la de la trampa de alma tenía otro aura alrededor pero no lo había visto y ahora resucita a este también tenía su alma más que nada por el hecho de que son dos gemas de alma tochas que he perdido ¿sabes? para no perderlas coño con más que yo juego a toho que no puede darlo con esos hechizos de mierda es un momento en el que falle un hechizo vale que tiene cien por cien de probabilidad de decirlo no 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 y eso que mañana estaba ciego huevo es chiquitito no es un pez de chulo marca ya quita no da mucho si supone que esto es VAS eso es VAS supongo que esto será parte de eso y tenemos colega tendría que luchar junto a Uli tenemos que encontrar y matar al necromante de Arisadran de necromante si va la cosa por lo que veo si vas VAS ¿sabes? vas este tras pfff joder ¿y ese espíritu? ah vale el nuestro le hemos cagado a ella abajo tiene un bastón tiene un bastón ¿no? no sé no sé al fondo hay alguien de hecho viene para acá está robando vida a punta pala se han cargado nooo la hostia que he tenido que darle para matarla de un golpe no le ha tirado como tres hechizos le debe robar vida por eso se estaba curando tanto hay macho que lo ha protegido y claro me los como yo claro más no me he perdido la misión así que da igual coño no me gusta jugar eh cabrones yo estaba usando al propio invocador de atronach como como culo el invocador de atronach era este o han invocado uno cada uno han invocado uno cada uno como es un ataque relogueado que ya no te pega ¿eh? como es un ataque relogueado que ya no te pega si libre lo hacemos revenants la mataron la mataron la mataron rey de su rey no lo hagas jodido se ha muerto o se ha muerto es lo que hay pero con culpa tuya asqueroso me has matado a mi compañera claro a verlo ha cubierto tu es que yo estaba por el otro lado ehm tío estos son demonales de inspiración otra vez eres tu no es que soul trap es que ya vale uno y dos son los mismos de antes tío trapado un alma trapado un alma hay que pasa el puto esjeleto tío es que hay un esjeleto si cuidado que va que va voy a tirar el soul trap este era del terror setenta mil este y el otro del morador no no el teléfono por aquí arriba no? si estamos en la cúpula esa no mereces llevar esa túnica por eso esa túnica? la de tariel se la quita y todo no hombre ese nigromante encima y se atreve a ir con protriquetariel protriquetariel en serio? hay invocación de que se atreve a ir con el que es el que se atreve a ir con el que se atreve a ir con la cúpula? es que se atreve a ir con la cúpula? No habrá salido la completa, es que sea completado ni nada pero cuando llegue al room me dirán MUY BIEN y yo yuhuuu y entonces todos bailaremos la salsa Va a salir en la cabeza Yo que se Hemos perdido aliada en el camino por tu culo, traidor 60 a 50 cargas tiene el alma de este Seguro que tu estas con Dagozul Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está hay un barco hundido aquí con un glorioso y poderoso cargamento de almohadas impresionante o sea es que ni te molestes en investigarlo vale o sea después de venir hasta aquí arriba tenemos que volver hasta allá abajo si la gracia es que tenemos que encontrar el último del linaje familiar de orain pero no nos da ninguna pista de dónde vivek dijo o sea sé que es en vivek porque dijo que buscar en la ciudad del hombre dios no sé cuánto llamamos porque tengo que hacer varios cortes tengo varios tiempos así que nada lo vamos a dejar de momento por aquí voy a encantar ahora unas cositas vente para acá y te encantó la espada también y nada ya sabes si os ha gustado el esfuerzo y suscribirse y hasta la próxima yup y y you y Gracias por ver el video.